El día de domingo, 6.55 de la mañana, se toma conocimiento a raíz de un llamado telefónico que hace el comando de radio eléctrico, dando a conocer que en calle Independencia, en San José, del barrio Progreso, había una persona lesionada de arma de fuego, por lo que el personal policial se constituye en el lugar, contratándose en la parte de ingreso de una vivienda precaria, una persona de sexo masculino, yacía tirada en el suelo, en posición cúbito-ventral, sin signos aparentes de vida. No obstante a ello, se había hecho presente también el lugar personal del nosocomio local, quienes en principio examinan a la persona, certificándose el deceso de la persona, quien fuera identificado como ciudadano Valverde José Ramón, alias Pincho, de 44 años. A raíz de esto, en el lugar también, arriba del lugar, ya habían arribado varios familiares y allegados al lugar, por lo que en principio fue dificultoso preservar el lugar del hecho, ya que se sospecha de que estas personas, en principio, habían adulterado el lugar del hecho, asimismo ocultado evidencia que habría quedado en un momento en que sucede el hecho. No obstante a ello, luego de mediar, se logra dispersar a estas personas, procediéndose a la consigna del lugar, a los fines de realizarse la diligencia a rigor. Hasta ese momento, estas personas mantuvieron total esmesismo en lo que había ocurrido, no aportando datos ni detalles de cómo habría sucedido el hecho, a pesar de que en el tumulto de gentes, había personas que habían presenciado, se sospecha que aparentemente habían presenciado el hecho. Bueno, se preservó el lugar, donde se da comienzo con el protocolo de intervención, que se realiza para este tipo de hechos, donde se hizo presente en el lugar la fiscal interviniente, la doctora Marisa Chanca, con su asistente, quien presenció y dirigió todas las diligencias que se llevaron a cabo en el hecho, por parte del personal de peritos y la instrucción judicial a cargo del jefe de la comisaría 14 de esta ciudad. En el lugar, se pudo, asimismo, en forma paralela, el personal de la dirección brigada comienza a realizar las tareas de campo a los fines de establecer el origen o cómo se sucede el hecho. En el lugar, el cuerpo fue examinado por el médico policial, quien en principio certifica a prima facie que el fallecido presentaba al menos seis orificios presuntamente de arma de fuego. Luego, el personal de la morgue judicial retira el cuerpo a los fines de realizar la autopsia correspondiente, el cual fue trasladado a la ciudad de Neuquén. Se continuó con la diligencia, donde se procede al secuestro de elementos a los fines periciales, entre ellos vainas servidas de diferentes calibres, 9 y 22 largos, que serán periciados. Asimismo, se contactan en el lugar, presuntamente había indicios de fraccionamientos de estupefacientes, los cuales no fueron encontrados. Como así, no se encontraron armas en el lugar del hecho. Ahora, 16, a raíz de ciertas investigaciones o ciertas hipótesis que se marcaban sobre el hecho, el presunto autor del hecho pactó una entrega con personal policial, motivada por los propios familiares quienes tenían represalias contra la persona del presunto autor del hecho o, en su efecto, contra la familia. La persona se entrega, tratándose de un sujeto de 33 años de edad, oriundo de esta localidad, quien fue puesto a disposición inmediatamente de la Fiscalía. Horas 22.30, se realizó la autopsia correspondiente, donde se termina la causal de la presunta muerte, SOC epudolémico, lesión vascular en tórax, heridas por proyectiles de armas de fuego, estableciendo que el mismo presentaba cinco impactos de armas de fuego en el cuerpo, uno de ellos por entrada y salida, secuestrándose cuatro proyectiles incrustados en el cuerpo, calibre 22. A raíz de esto, la persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía, quien en el día de ayer se le hizo formulación de cargo, como públicamente surge, digamos, la persona quedó con prisión de dos meses. Cuatro heridas de calibre 22, y la otra... Cinco heridas, una de ellas tenía entrada y salida. Sí, pero de calibre 22. ¿Y la siguiente? Se supone que el mismo calibre, lo que pasa es que en entrada y salida no se secuestró proyectil. De los cuatro, de las cinco heridas, se secuestraron cuatro proyectiles calibre 22. De los proyectiles que se secuestraron, ¿en qué sectores del cuerpo estaban las circunstancias? Bueno, los hipascos estaban situados en la parte del cuello, en la parte del torax y en la parte de la zona inguinal, aparentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!